¿Se acuerdan, te acuerdas Ana María, que la semana pasada veíamos las imágenes del festejo de la señorita Carmelita Salinas, en donde nos mostraba estos pasos de baile impresionantes que tiene Carmelita a su edad. Oye, se veía muy linda, nos daban ganas de abrazarla. Sin embargo, la llevaron críticas porque muchos comenzaron en las redes sociales a decir, oye, pues hay mucha gente, no hubo la sana distancia, incluso muchos decían, seguramente ya tiene COVID-19. Oye, pues qué bárbaros creando este par de rumores a través de las redes sociales. Pues mira, ella misma utiliza estas mismas plataformas para aclarar esos rumores y desmentirlos muy a su estilo, muy a su manera. ¿Qué te parece si vemos? Porque sabemos cómo es de pertinente. Escuchemos, qué bueno que está aclarando el punto. Que andaban corriendo la versión de que a lo mejor yo tenía la mugreza de enfermedad de COVID. No, aquí estoy, bendito sea Dios y muy bien. Y vinieron el día de mi cumpleaños, vinieron a felicitarme a algunos amigos. Pero no hay becho, no hay abacho, no hay nada, hay saludos de piecito en la punta del pie, pero nada más. Pero bendito sea Dios, les aviso a todos que no tengo nada de esas enfermedades. Ni lo mande Dios, ni lo mande Dios, ni lo mande Dios. Bendito sea Dios, estoy muy bien.